Música Si tienes algún motivo Ya deja de tanto hablar Si piensas abandonarme No más te largas guía Eso que andas platicando A mí no me ha de asustar No voy a gritar Si tú te alejas En mi corazón no apenas tristeza Para mí ya pasaron los tiempos Que el coraje tardía la cabeza No creas que por todo cariño Yo me quisiera matar Amores como los tuyos Por donde quiera los hay En cambio yo soy la arena Que manden cualquier costar No voy a llorar Si tú te alejas En mi corazón no apenas tristeza Para mí ya pasaron los tiempos Que el coraje Que el coraje El coraje perdía la cabeza No voy a llorar sin tu día de amar En mi corazón no para tristeza Para mí ha pasado un tiempo Que por alguien perdía la cabeza